Hay muchos mitos acerca de los controles de alcoholemia, ¿no? Cómo tratar de evitarlos. Y en este caso, este hombre, en Tucumán, ¿qué es lo que hizo? Tragó leche en polvo. ¡Qué rico, Marian, eh! Para evitar el control de alcoholemia. Tragó leche en polvo, exactamente. No me la dejé explicando así. Tenía la boca llena de polvo. ¡Papi, papi, papi! Topló igual con la boca llena y le dio 1,97. A tomar la leche. 1,97 de alcoholemia. 1,97, por Dios, ¿qué ha tomado? La policía le dijo, bajate de acá. Primero, claro, la policía le preguntaba, ¿qué es eso blanco que tenés en la boca? Todo, todo, ¿viste? ¿Qué es eso blanco que tenés en la boca? Pensaban, claro, que primero era algún tipo de droga. Y vamos al tape. ¿Qué es lo blanco que tiene? ¿Qué es lo blanco que tenés en la boca? No sé. Seguro, seguro, seguro. ¡Ahora la boca, señor! Esos blanco que tenés que... No sé qué se ha metido en la boca. ¡Qué asco! Hay que meterse un polvo en la boca. No, hay que llenarse la boca de leche. No seas marichulo. Reconstruite. ¿Cómo zafás? Si tragás leche en polvo, vas a zafar de la alcoholemia. No, no zafás porque le quiero soplar igual. La pipeta le dio 1,97. No, no va. El vaso de leche en general es para bajar la acidez, ¿viste? Claro, el tema es que no la había diluido. Un traguito de leche. Claro, pasa que este hombre no lo... Pero tampoco. Se ve que tenía ahí, eso así, táctico. O sea, la alcoholemia por más que tome su vaso de leche. Todo igual. Claro que sí. Te pregunto, Barbie. Si tenés tanto alcohol en la boca. ¿Intentaste alguna vez llenarte la boca de leche para zafar de un control? Medio machista, medio machirulo, medio... No, porque yo cuando guanejo no tomo. Ah, no. Yo soy responsable. Acá no sirvió el truco de la leche. No, no, no. Si esta copa es de leche, te la tomaste toda. Te la tomaste toda, chingüengüencha. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Este informe le encantaría a Beto, porque a todos los sanateros le caen como un poquito bien. ¿Quién sabe dónde sacaron? ¿No era café? ¿Café? En mis tiempos eran granos de café en la guantera del aliento. Y me ponía que el café con leche quiso hacer el tipo. En la boca, así, no hay que hablarlo. Qué asco, qué asco, qué asco. Qué capacidad de ella de analizar el tema, ¿no? Cómo teorizaban con la leche. Bueno, es que es crónica, ¿viste? Los amigos de crónica la tienen clara en todo. Increíble.